Muy buenas noches, soy Alberto Romera y como todos los viernes tengo el placer de invitarle a usted que nos está viendo desde el sofá para ver los mejores momentos de la semana en este programa Soy Sevilla. Siempre vienen protagonistas, grandes protagonistas, en este caso hemos tenido la suerte de tener artistas en clape musical, también se ha presentado en este plató alguna que otra obra teatral y sobre todo hemos tenido la oportunidad de conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama. Yo creo que ha sido una semana bastante completa en la que hemos tenido la suerte, repito, de tener muchas voces, muchos protagonistas en este Soy Sevilla. Disfruten porque ha sido una semana cargadita de invitados. Vamos a irnos a algo que va a suceder aquí en Sevilla el día 8 de diciembre de 2024, donde ya tenemos la lista oficial, ¿no? Ya tenemos esa lista que ayer el arzobispo hacía conocer y que estábamos nosotros ahí, las cámaras de 101 Televisión. Por supuesto que sí, después de una noticia tan trágica, ¿no? Como el fallecimiento de una persona tan joven y uno como padre se pone en lugar de ello y la verdad que es tremendo, ¿no? Pero bueno, hay que hablar, la vida sigue y tenemos que hablar y en efecto ayer en Caja Rural del Sur, en la sede central, en la apertura, la apertura del curso Cofrae 2023-2024, el arzobispo de Sevilla anunció ya las ocho imágenes que participarán en esta magna, en esta magna que será el cierre triunfal del Congreso de Hermandades y Cofradías que tendrá lugar desde el 4 a ese 8 de diciembre en la ciudad de Sevilla. Había algunas sorpresas porque ya se sabía que la Esperanza Triana, la Macarena, incluso el Gran Poder, también la Virgen de Consolación y la Virgen de los Reyes estarían, pero salieron ocho imágenes al final, también el Cristo de la Aspiración del Cachorro, por supuesto también la Virgen de Setefilla, de Lora del Río y el Balme de nuevo, una devoción que se celebró este domingo donde estuvo las cámaras de 101 Televisión Herí, una imagen, esta protectora de la ciudad de Dos Hermanas que también saldrá por las calles de Sevilla el próximo día 25 de noviembre como motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla, saldrá por las calles de Sevilla junto a San Fernando, también es una de las invitadas a esta magna que se presume increíblemente majestuosa a priori, porque ocho imágenes de ese nivel son algo que no se ha reunido en Sevilla por lo menos desde muchos, muchos, muchos años. Se está especulando también la presencia de la Virgen de Gracia de Carmona, al parecer, bueno, al final no será parte de esta magna y bueno, en definitiva hay muchísima expectación alrededor de este día 8 de diciembre que estará marcado evidentemente con letras de oro en el calendario sentimental, cofrade, incluso histórico de la ciudad. Exacto, porque es historia, ¿no Alberto? Sí, bueno, yo creo que aquí también tanto María como Esteban pueden dar testimonio de lo que vamos a vivir, sobre todo como cofrades de esta ciudad, pero para mí lo más interesante que tiene esta magna, esta salida como clausura del segundo congreso de hermandades, es que a veces el sevillano de la capital, y esto no se suele decir, pero es un tabú y me da igual romperlo, no mira a la provincia y eso es un error, es un error garrafal, va a venir parte de Lora del Río va a venir a la ciudad, va a venir Utrera con su Virgen de Consolación y va a venir Balme, que ya en este 2023 lo hará, pero es muy, muy, muy interesante unir a unar devociones de la capital con devociones de la provincia. Un dato, un dato de la provincia, yo soy Mr. Datos, y para lo bueno y para lo malo, esto es bien atrás, como el DNI, hay casi 700 hermandades en Sevilla y provincia, recordemos que la provincia de Sevilla tiene alrededor de 2 millones de personas, solo 150 hermandades son de la capital, el resto son de la provincia, hay 700.000 cofrades en la provincia de Sevilla, es cierto que algunos de ellos repiten algunas hermandades, es complicado ese dato, pero en la capital son 180.000. Hay, ojo, voy a repetir, hay cofrades que pertenecen a 2, incluso a 3 hermandades y con distinta finalidad, las hay penitenciales de gloria, sacramentales, por supuesto, y dentro de las de gloria las hay rocieras, en definitiva, que el abanico es muy grande, los colores son muy grandes a nivel de las devociones, pero bueno, que la provincia tiene que estar presente, hay gente como todo, yo sé que mañana en el programa al cielo se va a identificar también algunos detractores, más que de la magna, que yo creo que no, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con la procesión, y más con la presencia de esas 8 devociones realmente importantes de Sevilla y provincia, también es verdad, por ejemplo, en el ajarafe no ha venido ninguna devoción, el hecho de la Virgen de Gracia, una devoción muy importante, Carmono es una ciudad importante, de algunas localidades en concreto, pero lo que está claro, que las que son, son, y yo creo que va a ser un día realmente muy importante, esta mañana hablaba con un compañero, y me decía que lo que puede ocurrir en ese fin de semana en Sevilla, a nivel no solo devocional, sino la economía de la ciudad, lo que va a generar, otros me decían, esto era en la puerta de un hotel, me decían, bueno, pero es que nosotros ya estamos llenos en esa fecha, podría haber sido en enero, me decían, bueno, en definitiva. Bueno, y también hay un, perdón por cortarte, también hay un motivo que es curioso, porque se va a celebrar el 8 de diciembre del año que viene, en el Puente de la Inmaculada, y es que Sevilla es una ciudad mariana, entonces que sea en esta fecha es algo muy, 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 no sé, es que viene muy como anillo al dedo, ¿no? Entonces, yo creo que se junta todo, se junta absolutamente todo. Y además, el carácter, ¿no?, del nuevo arzobispo de Sevilla, lleva relativamente poco tiempo aquí, yo creo que es una persona en ese sentido, con una mente abierta, y yo creo que tenemos esta, es un gozo, ¿no? Nos quejamos de, nos quejamos de, tanto quejarnos, si salen porque salen, si no salen porque no salen, parece que somos la contradicción, ¿no? En definitiva, días grandes que se anunció y chapó. Va a ser, va a ser, va a ser increíble, va a ser impresionante. Yo me lo estoy imaginando, yo me lo estoy imaginando. Ya de por sí, ya más allá de la información en sí, va a ser impresionante. Y es verdad que hay mucha gente, yo entre ellas, que muchas veces pienso, bueno, mira que hay hermandades en Sevilla, porque siempre los mismos, porque al final no deja de ser una magna que lo que va a intentar unir es las grandes devociones de la ciudad, no es una magna al uso, no es una magna normal. Y la provincia, y la provincia. Y la provincia, claro, de la ciudad y de la provincia, por supuesto. Entonces, es lógico, ¿quién va a ir si no? Pues va a la esperanza de Triana, va a Gran Poder, va a Macarena y va a Cachorro. Es lógico. Y por supuesto la Virgen de los Reyes. Es que hay veces que muchas veces la gente de hoy en día, las generaciones de hoy en día, no entienden la magnitud de la Virgen de los Reyes a lo largo de los siglos. Porque es una de las devociones más enormes que ha tenido la ciudad siempre. De hecho, te he acordado otra vez, estoy Mr. Mr. Cortes. Claro, totalmente. Mr. Cortes. Que es que has mencionado que no va a venir ninguna imagen de la aljarafe, pero para muchos, muchísimas personas de la aljarafe, esa noche del 14 al 15 de agosto, vienen peregrinando para buscar a la Virgen de los Reyes. Así que de alguna forma, el aljarafe sí está presente en esta procesión. Presente están al final todos los cofrades, porque todo el mundo tiene un peñequito con alguno de las ocho imágenes que van a venir. Y eso está clarísimo y va a ser impresionante. Pero que yo digo, tú que eres Mr. Datos, si 700.000 personas cofrades hay en esta ciudad y provincia, ¿cómo vamos a caber los dos millones que van a venir a Sevilla? Porque van a venir dos millones. No, va a ser un día donde la seguridad va a tener una fuerza muy importante. ¿Se puede comparar con el santo entierro grande? Yo creo que va a ser superior. Yo creo que va a ser superior porque además son grandísimas devociones. Un sábado santo en Sevilla se ha vivido más veces, pero la Macarena y la Esperanza Triana juntas por Sevilla, el gran poder, el cachorro. La Virgen de los Reyes, recordemos, es que hablamos de una devoción, una devoción que traspasa clarísimamente Sevilla, como antes ha dicho Alberto, y los siglos. Mira, me pone un fello de punta nada más que pensar, la gente que viene de Castilla de la Cuesta andando con sus velitas en esa madrugada. Una virgen que salga en Sevilla un 15 de agosto y se llene como se llene todo el entorno de la catedral, eso ahí tiene una unción devocional que el sevillano lo tiene dentro del corazón. Bueno, más del corazón yo creo que en el alma, son cosas que no se van de por vida. El caso es que 38 años más tarde, Sombra y Luz y Taino de Los Chunguitos, estáis juntos presentando esta canción en la que la estábamos viendo de fondo, lo tenemos aquí de fondo. ¿Qué tal ha ido toda esta grabación? ¿Bien? Muy bonita, se hizo entre Torró y Nerja, pasando un mucho calor, ¿verdad? Mucho calor, yo me metí a la playa, al agua, con la ropa y todo metí. A las 4 de la tarde. Estaba empapado. En agosto. En agosto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Estábamos por detrás. Madre mía. Y veía a las huestas para ganar tirarte. Bueno, pero además la playa, la verdad que es impresionante, porque he elegido uno de los sitios de los mejores. No, pero muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Eso es una maravilla. Bueno, esa es la canción, ese es el vídeo, pero en cualquier caso es la historia de... Yo creo que gran parte de la música de nuestro país no se concibe sin lo que representáis vosotros. ¿Vosotros sois conscientes de lo que estáis significando para la música en español? Sí, porque mira, lo que estamos haciendo, volvemos otra vez con lo que tú dices, a los años 80. A los años 80. Esta canción se ha hecho, ese estilo de los años 80, con Taíno y Zunguito, y está gustando a la gente, está gustando. Y mucha gente nos dice, hombre, ya es la hora que haya música de esta, de las nuestras. Pero es que esta música no tiene que morir, tiene que estar ahí. Está volviendo otra vez. Está volviendo otra vez. Eso, queremos volver. Yo creo que nunca se ha ido, lo que pasa es que es verdad que no se ha tratado en condiciones. Desde mi... Sí, pero ha estado un tiempo ahí la música... Sí, porque no había espacios tampoco, ¿no? Pero dice un reflejo que lo bueno vuelve. Pero bueno, yo soy consciente de que además, bueno, vosotros contadme un poquito, porque evidentemente sí que hay una cosa muy importante, y tú quizá a lo mejor tú lo has vivido más de cerca, pero sí que ha sido ese cambio de generación, que eso es lo que ha hecho que realmente, de nuevo, esté la música en primera línea. Sí, porque como bien se sabe, o se supone, nosotros empezamos con una gente de cierta edad, que éramos jóvenes, y después ha pasado de los padres a los hijos. Entonces, pues, tanto vienen a vernos las personas de nuestra edad, como sus hijos, ¿no? Y son muy bonitos. El padre que le ponía la cinta de casete al niño, y dice, mira, han venido muchas veces. Yo escucho a ustedes por mi padre. Claro, es verdad, es verdad. Claro, es verdad. Sois también representantes, mira, con Dion y de Camela, que hablamos mucho, ¿no? Que además yo creo que él ha mamado mucho de vuestra música, y siempre lo ha dicho, siempre los chunguitos tiene siempre... Camela los tiene... Recuerdo que también en un concierto que tuvimos, ellos os nombraban mucho a vosotros, ¿no? Él decía eso, cómo realmente nunca se había visto con la cantidad de cintas de casete que se ha vendido. Vosotros sois... Madre mía, yo creo que vosotros y Camela sois los que más habéis vendido, ¿no? Y Paquiro. Que el Paquiro también ha vendido mucho en todas las gasolineras, ¿no? Y chunguito ha vendido... Mucho. ¿Para qué, vamos? No, para que vamos a decir... Mucho. 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 Es que muchas veces te dicen... Muchas veces lo que estamos hablando, te decían que había vendido 700.000 y uno se queda muchas veces 700.000. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Nunca se sabe lo que uno ha vendido. Claro, bueno, imagínate, desde el año 85, que fue cuando empezaste vosotros... 86. 86. Bueno, estábamos ya cantando como 84 por ahí. Exactamente. La grabación en eso, porque además ahí, bueno, se unía una mujer, Carmen, ¿no? Sí, Carmen. Ambos llevabais los chunguitos, sacasteis el Carmen, vosotros también llevabais el Carmen, que lo escuchamos de fondo, a esa carmelilla, ¿no? Bueno, para ti, así como te decía antes, todo eso es rejuvenecerte, ¿no? Empezar un camino en solitario para ti ahora, ¿no? Estoy, yo ahora mismo estoy muy feliz, estoy muy contento en hacer mi carrera en solitario ahora, de nada, y tirar para adelante y hacer canciones bonitas, que es lo mío, y ser feliz a la gente, que es lo que quiero hacer. Tú eres feliz, tú eres feliz, sí, ¿no? Yo soy feliz, de verdad, estoy muy feliz ahora, que lo que quiero es ser feliz, estar feliz. Estás haciendo cosas que a lo mejor antes en otra etapa de tu vida no podías hacer, ¿no? No podía hacerlo, claro, y ahora pues en solitario hago mis cosas a mi forma, a mi aire. Ajá. Claro. ¿Cómo se enfrenta uno a eso, José, Taino? ¿Cómo empezar de cero? Porque realmente, aunque tú tengas ese bagaje, esa historia, pero tú te quieres plantear tu carrera en solitario y empezar de cero, ¿no? Bueno, todo centrate tú mismo, hacer tus cosas, bueno, yo voy a hacer las cosas bien, voy a hacer canciones, voy a cantar, que es lo mío, y ya estás, tienes más. Tienes un concierto, tienes unos directos muy buenos, muy buenos, tienes unos directos muy buenos y de verdad, lo hemos visto en directo y la gente, lo que vamos. Y hacer cosas, seguir aquí. Cosas muy bonitas, muy bonitas, y con la alegría, si es que no hay más. Música, yo evidentemente era vuestro sello de identidad, tanto los chupitos, que entiendo que tú lo vas a conservar en eso, porque bueno, no hay que quedarse con las cosas buenas de todas esas experiencias de tantos años. Claro, claro, eso siempre estará en mi corazón. Lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, de verdad, que lo hemos visto en directo, no lo dejan la gente, no lo dejan la gente cantar, cantan la gente la canción, el cantor sí me va a salir, se la sabe todo el mundo, y todo el mundo cantando, y no le daba tiempo de salir, que ya está. Sí, sí, la canción es otra vez. Eso es muy bonito también. ¿tú crees que ha entendido o hemos entendido esa separación? Perdón. ¿Crees tú que la gente ha entendido o hemos entendido la separación? Esto ha sido por motivos que han pasado y ya está, y nos tiene que dar más vueltas a esto. Han pasado unos problemas que están ahí, que ya se arreglarán como se tienen que arreglar y ya está, y nada más. ¿Qué es eso? Sí, 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 claro, y la música, que es lo que tenemos que tener en esa esencia. Bueno, ¿cuántos vamos a ver encima del escenario entonces? Venga, contadme un poquito. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de... Estamos haciendo cosas, ¿verdad? Estamos haciendo cosas ahora de promoción. Sobre todo, finalmente, para promocionar el single nuevo con la colaboración de Taíno. Sí. Y que estamos muy agradecidos de que haya tenido esta diferencia de haber grabado con nosotros, ¿no? Y yo he encantado de cantar con ellos, de verdad. Se los pongo, de verdad. Éramos de verdad, y lo digo, es que éramos fans de ellos. Empezamos nosotros, Zombie lo empezó cantando por ellos. Nosotros íbamos a la sala de Antiguante cuando no teníamos disco ni nada y nos poníamos a cantar por ellos. Pues mira, así ha salido la canción. Claro, claro, ahí ha salido. Cuando da buen rollo y buena armonía, ahí se nota. Claro, claro. Es que empieza uno, digo, empieza uno cantando después de tantos años, cantando así, y después, mira, te encuentras y digo, parece mentira que después de tantos años que hemos cantado sus canciones y todo, volvemos otra vez. La vida, esa es la vida, esa es la música, ¿no? Hijo, mucho orgullo, ¿eh? Mucho orgullo. ¿Qué pasa, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 101 Televisión porque, bueno, para intentar unir, bueno, pero ya aquí hay que customizarlos, bueno, estamos en este día y veo que no venís preparados, así que, aquí como por arte de magia, hombre. Anda, ha dicho lo de la punta sin hilo, y tenéis ahí, correcto, para que estáis ahí, ahora sí que podemos hablar, aunque no es hoy, ni mucho menos es el día 2 de noviembre, cuando de nuevo vamos a volver a ver el Derby de Ramos, ¿no? Correctísimo, 2 de noviembre, estaremos allí en el Teatro Paté, para el que no sepa lo que es Derby de Ramos, lo explicamos rápidamente, es un supuesto de hecho, gracias a Dios no ha ocurrido porque hubiera sido tela, de que hubiera pasado si en una ciudad tan de tradiciones como Sevilla hubiera coincidido el mismo día Derby Sevilla-Betis, elecciones generales y Domingo de Ramos. Bomba. Falta algo más, cabalgata de reyes, ¿no? O algo así, ¿no? Hablamos con el Ateneo, que la ponga, ¿no? Entonces, bueno, es una obra de teatro y hacemos coincidir en un colegio electoral a uno muy cofrade y a uno muy futbolero y podemos hacer el spoiler de que se quedan encerrados y pasan cosas, pasan muchas cosas, así que mira, están ahí el cartel. Exacto, el cartelito, Estamos viendo ahí, eso será como decías en el teatro, en el paté, pero bueno, el Quintero, para todo el de la calle cuna. Exacto. Álvaro, cuéntanos un poquito cómo es el proceso hasta conseguir llegar, bueno, que desde luego ya venís con el éxito asegurado de lo que ha pasado, pero bueno, de lo que va a pasar también, cuéntame un poquito para que la gente sepa lo que es. Bueno, pues nosotros, Alberto, que es quien escribe la obra, hace cosa de un año, un poquito más de un año, ya nos planteó un poquito esta idea de que él estaba con el veneno metido, de que quería hablar de fútbol, que quería hablar sobre todo de Semana Santa, que él es muy cofrade y que tenía algo entre manos, ¿no? Entonces nos enseñó lo que llevaba escrito, buscamos al otro chico actor, que es José Manuel, que sale ahí en las imágenes, y poco a poco, pues fuimos terminando de construir los personajes, dándole esas pequeñas puntadas a las bromas, sobre todo que se ven en los ensayos, ¿no? Para ir mejorando poquito a poco y yo creo que al final ha quedado algo muy, muy divertido que a la gente le encanta. Llenamos en marzo por primera vez en el estreno, llenamos en mayo y ahora estamos a puntito de llenar. De llenar también, O sea, que la gente tiene, se consume bien, ¿no? Porque, o sea, hablar entre humor y Semana Santa muchas veces, uno camina en esa línea difícil, vamos a llamarla así. Pero es un humor muy blanco, no nos reímos ni de ninguna creencia, ni de los árbitros, ni de nada, nos reímos de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia, de los personajes que somos en una grada de fútbol o en una segunda fila de una procesión y al final yo creo que el boca a boca sobre todo es importante en este caso porque nosotros no somos artistas conocidos a nivel global entonces, bueno, que esto esté yendo bien creo que tiene mucha culpa o gracias al público y al boca a boca, nosotros encantados evidentemente. Yo cuando has dicho lo de que es arriesgado mezclar Semana Santa y humor se me ha venido a la mente el palermaso, los vídeos golpes de humor cofrade Antonio Garrido yo creo que cuando las cosas se hacen con cariño y se hace sabiendo diferenciar qué se está haciendo yo creo que siempre suele tener buena acogida y yo por lo que me ha contado María Mena nuestra compañera que sí ha estado y lo ha visto me ha dicho que merece la pena que te vas más contento de lo que llega y eso ya hoy en día cuesta mucho. y más en una ciudad como Sevilla quizás sean casos en las que hemos visto muchas veces obras de teatro como la de Santa Justa y Rufina también hay varias en las que no tienen una publicidad enorme y sin embargo al final y las redes sociales también que es muy importante ahí jugáis en casa ¿no? tú juegas en casa sí claro yo si lo dices porque yo tengo una cuenta también de cofradía de fotografía cofrada que se llama La Historia Santa también evidentemente es un marco incomparable para promocionarme y darme a conocer además en una cuenta que nos surgió sin ninguna pretensión eso fue en la pandemia bueno justo antes en febrero del 20 sin yo tener ni idea de lo que venía pues se me ocurrió esta técnica que bueno para el que no la tenga controlada es coger una foto más o menos histórica voy al sitio donde se hizo bueno la imprimo primero y la pongo en el mismo sitio donde se hizo de manera que se crea el contraste entre cómo era el lugar anteriormente y cómo es en la actualidad y luego te cuento la historia de la foto entonces eso empezó a tener aceptación a raíz de que nos dejan encerrados en casa y toma sentido el recuperar las estampas que teníamos que teníamos olvidadas y a día de hoy pues evidentemente también es un sitio en el que uso para promocionarme y vender entradas claro y la gente cómo pueden conseguir las entradas en los primeros entradas en giglon.com pero es mucho más sencillo si pones en google entradas derby de ramos el primer resultado es el nuestro el primero el primero giglon.com si Alberto que está buscando todo el rato también claro no no pero de todas formas ver a tú en este caso no hay pérdida ninguna tenemos claro que una de dos o me meto en la historia santa arroba la historia santa me han dicho antes de entrar en plató que Álvaro usa menos las redes sociales lo tiene por ahí un poco pero bueno nunca le he prestado mucha atención pero claro sí que es verdad que poco a poco tengo que ir viendo él me insista muchísimo claro así que tendré que ir echándole cuenta poco a poco el director el director tiene que vender entradas también y cómo se dirige cómo es el proceso de dirección bueno con Alberto ya había hecho teatro desde hace pues 18 años nuestra amistad se ha hecho ya mayor de edad cada vez peor cada vez va creciendo más correcto y para mí trabajar con él es muy sencillo ya habíamos trabajado antes también en un drama que él también había escrito que es diciembre en el que yo actuaba con él y ahora que me propuso perdón esto de dirigir pues la verdad es que ha sido bastante sencillo porque él me escucha sabe que más o menos cómo comunicarse conmigo yo también sé muy bien cómo comunicarme con él el otro actor también está trabajando bastante bien esforzándose mucho yo estoy muy contento desde luego no me puedo quejar para nada de ninguno de los dos para mí es importante perdón el quitar el delegar o sea si yo considero que él va a ser el director de la obra lo que no puedo es ponerle peros a su dirección es decir aunque yo haya escrito el texto y yo me lo haya imaginado de una manera el que decide en el resultado final es él no puedo decirle no esto lo quiero de esta manera porque es que entonces yo si quiero quitarme ese peso de encima tengo que aceptar la realidad de lo que él mande pero vamos que estoy encantado vamos a ver aquí ahora una causa de disolución y eso no era ni mucho menos ¿hay más proyectos? sí estamos con la gira de la obra que Álvaro ha mencionado con diciembre que llevamos ya cinco años pandemia aparte y vamos a estar el día 8 estamos en San Roque de noviembre el día 9 estamos en Elegido el día 10 estamos en Jodan en Jaén luego estamos en Utrera en Estepa o sea gracias a Dios seguimos girando seguimos girando y además con un drama que es mucho menos comercial que una comedia pero bueno toquemos madera pero eso es más complicado la comedia que no es más complicado hacer reír por supuesto a la hora de la preparación dramática digamos del papel es más complicado el drama en mi opinión pero en tu cabeza puede un texto cómico puede sonar divinamente pero luego si representas y el público no se ríe estás perdido entonces cuando estrenamos en marzo yo estaba más nervioso por la reacción del público que por mi interpretación o por cómo iba a salir todo porque entiendo la dificultad de lo que dices de llegar a un público desde la comedia y que lo entienda y que se ría es un retazo eso es lo que tú preparas para reírte y que tú estás pensando todo aquí se va a reír la gente aquí tiene que haber un momento de pausa y si no se llega a reír la gente pero por fortuna hemos tenido risa incluso más de la que esperábamos en algunos momentos que es típico que nosotros vamos trabajando lo vemos como algo cotidiano y sin embargo funciona muy bien con el público si claro yo me imagino que a la hora de ellos de crear o incluso a la hora de ensayar ellos son prácticamente como la televisión la risa es enlatada pero en la cabeza pero después la realidad es otra y bueno igual que en el día a día nuestro es más fácil pinchar a alguien que hacerle reír es muy complicado y más ahora yo creo que porque es un poco lo que decía también Alberto que la sonrisa es fácil la risa no es tan fácil y sobre todo que es muy evidente por lo tanto en un drama puedes sentir puedes ser una persona que dé lágrima fácil o no llorar pero sabes que le ha llegado sin embargo la risa como no se ría ahí ya hay un silencio durísimo incluso había cosas que nos hemos dado cuenta bueno las dos funciones que hemos hecho que en una y en otra se han reído en cosas diferentes dependiendo de cómo sea el público si es más cofrade o es más futbolero porque hay bromas que son solo para los cofrades bromas solo para los futboleros pero sobre todo de lo que te ríes al final es de las cosas que les van pasando a estos dos porque está hecho en seis escenas para que les pase un montón de cosas a lo largo del día no va a ser me quedo encerrado y al ratito salimos tiene pinta de que eso va para largo siempre digo que al final tiene muchas bromas de ese estilo pero incluso si eres una persona que no eres ni muy gofrade ni tampoco eres muy futbolero te vas a reír porque eres lo estás viendo en el sevillano el día a día estás representando a la sociedad y estás viendo a tu compañero de trabajo estás viendo a tu hermano estás viendo siempre a alguien y eso siempre hace mucha gracia además os han hecho casi publicidad porque si fichan a Sergio Ramos y Derby de Ramos pues mira lo están poniendo vamos no sé si Sergio Ramos nos está viendo desde su hacienda o desde su casa oye el teatro Patete te pilla más o menos cerquita ahora ya no estás en París si quiere que aparque la puerta lo que haga falta por ahí ya está no hay ningún problema y habrá continuación porque entiendo que siendo dos personajes pues igual las situaciones deben ser miles las que hay y van cambiando porque la alineación de la temporada pasada cuando estrenamos no es la misma que la de ahora como de vivo está el mundo de las cofradías ahora mismo con la magna que se acaba de anunciar con los comunicados o sea nos están dando jarillas constantemente para que vayamos manipulando el texto y lo vayamos adaptando a los nuevos tiempos claro venga pues a las 9 y media de la noche nos vamos a poner a hablar del Festival de las Naciones que cumple este año que se está celebrando en el Prato de San Sebastián son sus 29 años ya don Cristóbal Cervantes que ganas tenía desde yo de tenerte te va a hablar usted pero no yo te tengo que hablar de tu por favor a estas alturas Rafa Portegana muy buenas noches amigo qué alegría verte enhorabuena por esta historia que habéis puesto en pie la verdad que soy Sevilla me recuerda aquello que dijo Alejandro Sanz cuando fue proclamado hijo predilecto se inventó el verbo sevillar yo sevillo tú sevillas nosotros sevillamos pues yo creo que es lo que hacemos aquí es lo que hacemos aquí eso es bueno tú una persona un periodista de raza un periodista de Almería que vino aquí un día a Sevilla y que te has encargado de presentar las últimas galas ya son muchas galas también de la gala solidaria del Festival de las Naciones ¿no? 10 años 10 años de los 20 que cumple ahora 10 pero empezaste tú eso tú ya arranqué fíjate yo que soy más viejo que tú ¿en el Alfonso XIII o dónde? en el Alfonso XIII sí y en la primera primera vez que se hizo el Festival de las Naciones que se hizo en el Muelle de la Sala en los Bajos delante de Chilla debajo del Puente Triana estaba en el escenario que lo abrió Joaquín Isabel Fallos o sea imagínate si estamos hablando hace ya tiempo madre mía bueno mañana tiene lugar la entrega de esa gala en la Fundación Cajasol en ese patio ¿no? ¿está en el patio? sí en el patio cuéntanos un poquito tú vas a ser el conductor el presentador bueno pues la verdad que un año más y van 20 Rafa lo que el Festival va a hacer es reconocer a personas a instituciones que ponen a disposición de la solidaridad del sentimiento de la solidaridad su tiempo su talento su capacidad y de eso va el Festival dar las gracias la gala dar las gracias a quienes contribuyen a que este mundo sea un poquito mejor un mundo donde podamos vivir juntos en paz y va a ser una gala muy interesante una gala en la que vamos a dar las gracias a la primera política que creyó en la idea de Sergio Frenkel que creo que pasado mañana va a estar contigo Enriqueta Vila le va a entregar el premio la estatuilla de Paco Parra la estatuilla de la gala Alejandro Rojas Marcos Alejandro Rojas Marcos el alcalde de la Expo que fue quien inspiró realmente fue lo que inspiró el Festival de las Naciones vamos a empezar con Enriqueta Vila y vamos a terminar mañana con Joaquín Joaquín Sánchez que no es nada novato en eso de generar sonrisas y de generar buenos sentimientos porque él ha creado Rafa esa fundación que lleva su nombre para ayudar a niños con cáncer a los niños y a sus familiares empezamos con Enriqueta terminamos con Joaquín y en medio muchísimas cosas Clara Monte nos va a cantar un poema de Antonio Gala por ejemplo que belleza Clara Monte tengo muchísimas ganas porque la sensibilidad es exquisita ella sabes que ahora se cumplen 25 años de aquel primer disco con poemas de Antonio Gala exacto y nos va a cantar uno de esos poemas mañana uno de esos poemas bueno serán muchas sorpresas también por supuesto es una gala que cada año ya está puesta en el calendario social de esta ciudad nuestra de Sevilla donde en fin se dan cita aparte de temas políticos y demás por supuesto también los importantes que son los premiados y los entregadores entregadoras de esos premios oye detrás de una gala de esta hay mucho trabajo lógicamente estamos viendo a Laura Gallego que va a estar dentro de un ratito con nosotros en fin hay mucho trabajo detrás de todo eso Cristobal bueno estamos viendo también imágenes del festival imágenes de la gala también hemos visto Antonio Pulido que dijo el presidente de la fundación Cajasol que dijo en la rueda de prensa de presentación del festival de este año que no se entiende el otoño de Sevilla sin el festival de las naciones y es verdad porque fíjate Rafa esto podía haber sido el invento la idea de Sergio Frenkel un argentino que descubrió Sevilla gracias a a la expo pero podía haber funcionado uno dos años tres años si esto sigue adelante es porque Sevilla lo ha hecho suyo y porque Sevilla espera cada otoño ahora en el Prado de San Sebastián este encuentro esta posibilidad de viajar por el mundo de comerse el mundo sin salir de Sevilla si me permites yo creo que es un poco el círculo perfecto porque realmente se hace gastronomía cultura tradiciones todo eso y es un concepto de familia es casi como un parque temático pero que decíamos en esa presentación que tú aludías el espíritu de ese 92 de lo que vivió Sevilla se ha ido de alguna manera siempre intentando colocar en algún lado y finalmente se ha conseguido en un festival como esta característica salvando las distancias es como una expo en pequeñito es como una expo en el Prado de San Sebastián que fue un lugar yo creo que está bien recordarlo cuando Alfonso X entrega a la ciudad ese espacio es para que sea decía el rey el rey sabio un lugar de encuentro y convivencia un lugar de encuentro y convivencia bueno pues eso es lo que sucede en el Festival de las Naciones y la feria la feria de Sevilla que empezó a arrancar allí en el Prado o sea que realmente siempre ha sido como la plaza mayor porque ha sido el lugar de encuentro de los grandes acontecimientos bueno eso será mañana en la Fundación Cajasol como decimos será esa ceremonia de entrega preparando ya para la que será la 30 porque esa ya es número redondo por lo tanto ahí también tendremos que estar un poco pendientes de para dónde va y sobre todo cómo la solidaridad sigue estando y existiendo en esta ciudad y después hablar de ti de Cristóbal que es estar unido tu nombre a la historia de los medios de esta ciudad nuestra con 50 años que cumples de profesión que ahí es nada 50 años en este oficio que ha dado sentido a mi vida sentido y contenido a mi vida yo la verdad que lo digo siempre gracias a la radio y a la televisión por este orden a la radio y a la televisión que me han dado tanto que me han dado tanto y si es verdad en este 2023 cumplo 50 años en el oficio yo cuando lo pienso y de esos 50 Rafa 30 en esta ciudad 30 años en Sevilla los demás los otros 20 me llevarían a Almería donde todo empezó a Barcelona que es una de las ciudades indiscutibles de mi vida y a Valladolid o sea con Sevilla forman ese cuarteto de ciudades a las que he querido y donde me han querido decía el viejo profesor Aranguren que estamos aquí para que nos quieran estamos aquí para que nos quieran yo me he sentido muy querido en estas cuatro ciudades bueno en una ciudad en la que bueno son 50 años yo me encantaría que te sentaras en esta mesa espero que no muy lejos en el tiempo para hablar de esos 50 años que estando en la en la vida de esta ciudad detrás de un micrófono o delante de las cámaras también pero yo creo que el sentimiento que compartimos de la radio es algo que yo creo que no se puede perder nunca me encantaría que estuvieras aquí sentado y hablamos de eso un día mañana tenemos la oportunidad de verte en ese escenario de la Fundación Cajasol pero echa la invitación para que te sientes cuando tú quieras si tú me dices ven Rafa yo lo dejo todo y aquí me tienes bueno lo que no hemos dicho tú tampoco es que bueno estamos yendo gracias a la vida que me ha dado tanto qué buen equipo el de esta casa es rápido es rápido no hemos dicho que tú mañana también vas a subir al escenario de la gala tendré el privilegio de estar ahí y como esa parte también de la historia y que te dio muy a bien y desde luego mucho orgullo y compartimos esa historia así que para mí será un placer porque vamos a entregar uno de los premios a Andalucía Directo que cumple 25 años en la televisión pública de Andalucía y yo he querido que los cuatro presentadores de la gala en estos 20 años estuvieran en ese escenario y el primero fue Rafa Cortegana pues nada allí estaremos y echa la invitación espero verte muy prontito aparte de mañana gracias un abrazo muchas gracias bueno pues nosotros dando las gracias a la vida por compartir tanto y sobre todo por lo que nos van a dar una de las artistas que la veíamos ahí de fondo es Laura Gallego es ella nuestra siguiente invitada en Soy Sevilla cuesta un poco hablar sobre se ten cuidado Laura Gallego ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches muy contenta de estar aquí contigo yo de que tú estés aquí con nosotros te digo que cuesta porque cuando hay obras cumbre y obras maestras como ese ten cuidado la verdad que se sentía esa canción es una joya es una joya ahí estaba yo viéndome y digo hay que ver que hay unos coplones que te ponen la piel de gallina nada más que arrancar nada más arrancar la verdad que sí ahí estaba yo dándolo todo ahí estabas tú entrega bueno pues como te vamos a ver dentro de muy poquito el día el sábado el 21 el sábado 21 a las 10 de la noche eso es en el festival de las naciones que antes hablábamos en ese festival de las naciones donde vamos a verte en ese escenario que vamos a ver allí que es lo que vamos a encontrar pues estoy felicísima porque suelo ir con con bandas grandes y suelo hacer como así espectáculos muy a lo grande y como le tengo tanto cariño a Sevilla y tengo una vinculación muy especial con el festival tengo la misma edad del festival exacto es verdad cierto y estoy muy contenta pues voy a ir en acústico voy a ir con piano de cola para que la gente pueda pedirme cosas y yo pueda cantarle a todo el mundo lo que quiera voy a hacer una participación pequeña no va a ser un concierto súper largo pero yo creo que vamos a estar el tiempo justo de que la gente me reclame lo que quiera que yo le cante y ahí vamos a intentar darlo todo y a que todo el mundo se lo pase súper bien por lo menos yo siempre que voy al festival me lo paso genial así que están a tiempo de todo de irse por la tarde de echar el ratito de cenar es decir a las 10 de la noche todo el mundo allí todo el mundo allí preparadito oye yo creo que además tú estabas diciendo ahora mismo cuando tú estabas describiendo lo que vamos a poder ver ese sábado tú eres una persona muy cercana lo sabemos todos pero sí es verdad que lo intento pero es verdad que has conservado eso y quizás siendo o pudiendo ejercer de grandiva porque tiene las cualidades para ello sí, no pero hay que ser realista pudiendo hacerlo sin embargo tú siempre te has mantenido en ese contacto directo con la gente es que me cuesta mucho cambiar y ya parezco súper joven pero he ido cumpliendo años y ya estas alturas ya como que no me apetece a mí ahora tener los aires esos de grandeza tampoco creo que me corresponda y siento como que llego más a la gente siendo yo y siendo normal y cuando por ejemplo cuando trabajo en la tele siempre pienso Jolín yo cuando veo la tele lo único que pretendo es sentirme identificar entretenerme con algo que vea yo natural no con algo ahí de una señora creyéndose que es alguien oye ¿cómo te gestionas el tiempo Laura? porque es que palabra tiempo tabú tabú no tengo nada de tiempo no no tengo nada de podría decirte que no tengo vida más allá de los escenarios o la tele pero la verdad es que siempre saco un huequito para mis cosas y me estoy poquito a poco acostumbrando a este ritmo de vida tan rápido de los últimos años porque desde que terminó todo lo del confinamiento y la pandemia y esto yo he sentido que se me ha triplicado el trabajo y cada vez más y cada vez yo quiero hacer más y después de ese parón que tuvimos ahí pues lo único que pretendo es aprovechar y disfrutar porque llevo al final llevo casi 15 años el año que viene hago ya 15 años cantando y he vivido tan rápido que no me he dado cuenta de todo lo bonito que me estaba pasando y ahora siento que estoy disfrutando o sea que por muy rápido que vaya lo estoy disfrutando todo y lo estoy saboreando todo así que todo para adelante todo para adelante todo para adelante bueno citabas tú hace 15 años porque hace 15 años pasaba algo así que vamos a ver con un 67 98% de los mensajes y llamadas de apoyo los espectadores han decidido que la ganadora de se llama coplasea en ese momento bueno aparte de por favor dilo ya no sé que era mentira no sé que había pasado una noche de tantos nervios de tanta tensión de tanto porque claro ten en cuenta que yo no me esperaba hasta ahí yo no me esperaba hasta ahí te apuntaron que va a mí me apuntaron yo fui allí como de rebote yo toda la semana me creía que me iba no me quería ninguno nadie pero claro la gente siempre como que me salvaba y me rescataban los votos del público y ya llegué a la final digo mira he llegado a la final que contenta estoy ya me voy y ya está no pasa nada ya mis compañeros que son más profesionales que llevan más años en esto y cuando yo me vi ahí ya al final digo mira se me iba a salir el corazón por la boca y esa Eva González que no terminaba nunca de decir los nombres no sé antes me había habíamos hecho como los retos esto para que mira que mal nunca decía el nombre nunca lo decía y ya al final digo y sabes que pensé más en la relajación de que ya no iba a tener que pasar más nervios que acababa de ganar el programa exacto pero es verdad que a partir de ahí te cambió la vida te cambió la vida ¿no Laura? a partir de ese momento empezó una nueva Laura Gallego sin perder la esencia como decíamos que no la has perdido pero realmente te cambió todo claro es que ahora mismo ya no hay nada de lo que había en mi vida en aquel entonces no hay absolutamente nada solamente estoy yo que tengo mi esencia y que mis padres creo que lo han hecho bastante bien porque me parece que me han educado de una forma correcta y bien y sigo conservando mis valores y sigo estando muy unida a mi pueblo muy unida a mi familia conservo mis amigos de antes y mi todo pero ya por lo demás nada volvió a ser como era ya todo era un ave era un ave mi vida era un ave rapidísimo y yo no sabía veía el tiempo pasar así como por la ventanilla y de repente ahí en el vídeo tenía 16 años y de repente estoy ya con los 30 claro claro oye y bueno y de los 30 a 40 ya verás tú y como si haces ese ritmo que triplica las horas del día porque tú triplicas las horas del día le saco mucho partido a los días y hago bueno paso muchas horas grabando paso muchas horas ensayando y la verdad que le intento sacar el máximo partido pero sigo pensando cada vez que me agobio y cada vez que que tengo ahí momentos de estrés digo jolín quién le iba a decir a la niña esa de los 16 años que ahora mismo se iba a tener que estar dividiendo porque de tanto trabajo de tanto y todo es soñar porque al final a mí no me resulta un trabajo claro no resulta en mucho menos escuchamos compartimos muchos gustos seguro pero uno de ellos es la paquera de Jerez yo no sé si te pasa pero cuando al menos personalmente cuando escucho esto maldigo tus ojos verdes yo creo que se para un poco todo lo que haya no sé si tú tienes algún refugio para pararte 10 minutos para mí es cierto que cuando paro escucho mucho flamenco porque claro ya estoy un poco ahora canto un poco de todo aunque también sigo cantando copla pero canto un poco de todo y es verdad que para desconectar un poco siempre estoy haciendo lo que estoy haciendo aunque vaya de viaje o lo que sea pues me pongo flamenco y escucho la paquera y es como venga estoy en mi zona de confort en mi momento y tengo lugares que me ayudan a desconectar por ejemplo me voy al pueblo que mis padres viven en una finca súper bonita en el campo súper bien pero como no suelo tener demasiado tiempo pues oye con estar en casa tranquila o en el coche con los cascos y escucharla así relajadamente ya eso me da a mí como que me carga las pilas que te cargas y te rodea aparte de la música no sé necesitas ponerte algo incienso alguna cosa no es que no tengo manías ni costumbres ni nada soy una artista muy rara porque la gente bueno apenas caliento ni la voz cuando voy a salir al escenario pero no no tengo ninguna costumbre ni tengo manías ni necesito nada en los camerinos de esto especial ni no tengo nada no pides toallas negras no como otras no ni negra ni blanca es que soy tan rara que cuando actúo yo veo a la gente chorreando en sudor ahí que lo dan todo yo será que me muevo poco no sé pero yo no siento ni padezco o sea yo luego yo ya me ducho cuando llego a casa y por quitarme los churretes de maquillaje y todo pero es que ni nada no necesito nada agüita agüita ya está digo es rarísimo pero no tengo ninguna manía ninguna costumbre no necesito para relajarme antes de cantar meditán ni un incienso ni un nada del tirón está con mi gente eso sí hago mucha piña con mi equipo con los músicos y con todo de hecho casi siempre pido que estemos juntitos en camerinos y eso porque me resulta agradable y bueno ya lo de cambiarse y eso como que lo tenemos asumido ya nos conocemos ya todos ya todos los cuerpos son iguales llega un punto se acabó ya llega un momento que digo me voy a cambiar y hacen todo como para levantarse y digo que vaya a ver que no hay habéis visto ya oye te da miedo el vértigo que lleva tu vida ahora o no me da un poquito de miedo porque va súper rápido y me da miedo no que no que vaya aminorando porque lo normal es que en esta profesión pues todo vaya un poco montaña rusa y habrá momentos en los que viviré una etapa un poco más tranquila y otra y soy plenamente consciente pero me da miedo pero me da miedo que pase algo que me falle en algún momento mira estoy como lo supersticioso no me ha fallado nunca la voz pero me da un poco de miedo a veces digo con la de cosas que tengo diariamente y el poco tiempo que tengo de recuperación si un día me resfrío o me pongo mala o lo que sea me da como miedo que voy tan rápido que no tengo tiempo de recuperación y luego también me da mucho miedo que paso muchas horas viajando muchas horas en coche las carreteras y con eso de ir siempre de un lado para otro pues vamos con el tiempo encima y tengo un poco de miedo a veces de eso de que vamos tan rápido que hay muchos factores que se pueden tergiversar y que pasen cosas malas pero como yo soy positiva pues digo bueno si me pasa algo pues ya está tendré que coger una semanita de baja y no sabes lo que es eso ¿verdad? No me acuerdo lo que es una semana una semana de vacaciones no me acuerdo no te acuerdo oye Laura aparte de eso ¿cómo te ves tú? si de repente imaginamos cumples ahora 30 ¿no? cumples ahora los 30 en noviembre ¿no? el 26 de noviembre el 26 de noviembre ¿cómo te ves tú? yo que sé cuando tengas 50 por ejemplo o 60 pues la verdad es que pienso seguir cantando sea en casa o sea en los escenarios pero creo que me moriré cantando claro está y ahora que he descubierto con tanto cariño siempre el mundo de la tele y que participo en tantos programas y eso pues yo me siento muy vinculada a todo esto porque al final he salido de ahí he salido de un programa de televisión de un concurso y yo si me lo permite el público y los señores responsables de eso me encantaría continuar con lo que llevo pero sí que es cierto que sé que iré cumpliendo años iré estando cada vez más cansada cada vez intentaré a lo mejor estar un tiempo sin tanta tralla pero yo con 50 años me veo igual maravillosa hombre me habré tenido que operar ya unas pocas de veces porque me castigo muchísimo pero bueno también vas al gimnasio todos los días estaré divina bueno cuando te dejan voy al gimnasio por lo menos 3-4 veces a la semana mínimo porque voy con el entrenador y me está ahí porque al final es que si no tienes el cuerpo fuerte no tiras no es la mente y me hago ahí un esfuerzo y también esa horita horita y media que estoy ahí en el gimnasio me ayuda mucho a parar a desconectar y no escucho nada y ya lo único que hago es intentar conectar un poco con mi cuerpo y pensar que el cuerpo es lo que me ayuda a tirar de todo lo demás es el envolvente eso sé que el envoltorio es bueno además yo he sufrido muchos cambios en los últimos años y yo tenía mucho peso luego estuve muy malita mucho tiempo con el estómago tuve una úlcera en el estómago perdí 40 kilos todos esos cambios el cuerpo se desestabiliza y he estado con mucha medicación con mucho tratamiento y ahora que me encuentro bien pues también doy las gracias a haber conservado esa rutina de gimnasio y de todo para que vaya todo para que vaya todo bien porque al final en el escenario bailas cuando vas a los sitios vas rápida vas todo el día montada en un tacón todo el día pero no por obligación por gusto porque ahora mismo no se ven pero los llevo puestos oye y te ha sorprendido algo negativamente de toda esta vorágene de que estás viviendo en esta montaña rusa que te decías críticas a lo mejor que escuchas y que no tuve un proceso malo cuando perdí peso porque ya no era del mundo artístico evidentemente nos dedicamos al público y yo soy como te decía antes plenamente consciente de todo yo sé que no le puede gustar a todo el mundo que habrá gente más educada y otra menos educada que igual te diga algo que no te gusta las redes sociales también son súper súper peligrosas y súper dañinas pero creo que estoy muy bien ubicada de mi cabeza yo soy tan natural como tú me ves para todo lo llevo todo con la naturalidad al extremo o sea soy estoy tranquila con lo que vaya a decir la gente con lo que vaya a opinar porque como siempre voy con buena intención y lo hago bien pero si me chocó un momento en el que yo perdí mucho peso y yo venía de escuchar muchas críticas por los kilos de más que tenía porque yo me puse bastante gordita luego ya con todo lo del confinamiento y la pandemia ya fue muchísimo peso porque yo estoy acostumbrada a llevar un ritmo de vida muy frenético y claro me encierras en mi casa unos meses y yo nada más que sabía cocinar hacer recetas nuevas todos los días todas horas yo estaba todo el día comiendo y todo el día sentado no hacíamos nada y sí que puse mucho peso y la gente me atacaba mucho por el peso pero luego cuando perdí tantos kilos pues la gente me atacaba porque estaba demasiado delga y ya después me fui reponiendo oye te estás colando otra vez te estás poniendo y digo hay que ver que la gente nunca está contenta y me chocó mucho porque hubo muchos cambios en cuanto a a mi trabajo a que yo me di cuenta que a mí antes cuando era gordita los diseñadores no se me ofrecían para vestirme si tenía que hacerme algún traje oye yo hacía todo pagaba todo ahora toda la ropa me la regalan todos me llegan cajas y cajas a casa todo el mundo quiere vestirme todo el mundo quiere hacerme fotos y claro ya cuando viví eso digo es que antes esto no pasaba cuando era gordita y tuve un momento de choque de decir que mundo tan superficial y tan feo y que estoy bien de aquí si yo no llego a esta en plenitud de facultades esto se carga cualquiera este cambio y me dio mucha pena porque digo claro cuantas enfermedades mentales hay que no son por nosotros que van por culpa de los demás del entorno y de las redes sociales y de todo así que yo invito a todo el mundo a que se prepare muy bien psicológicamente para la vida que tenemos a que todo el mundo vaya y las terapias y los psicólogos y las cosas me parece sanísimo eso y nada y que sea muy consciente todo el mundo de que nada es tan fácil como parece que todo el mundo me dice siempre que suerte tienes que desgastas señora usted sabe que yo he estado tres años sufriendo fantástico de canija bueno en cualquier caso la tranquilidad que es lo que nos queremos quedar con esa tranquilidad con esa paz que tú que tú irradias y que tú llevas y sobre todo yo creo que es muy positivo el mensaje que tú has dicho para quienes a lo mejor nos están viendo y estén en situaciones que bueno por la salud mental tú lo has dicho es tan difícil tan incontrolable y además oye y si nadie sabe alguien no sabe controlarlo es que puede pedir ayuda y hay un montón de facilidades ahora así que bueno el día 21 estaremos encima del escenario ahí luciéndote como tienes que lucirte en una forma o en otra a mí me da lo mismo exactamente gordita sin gordita todo lo importante la esencia yo me voy a poner la hora que llega y ya está seguro siempre lo está así un placer tenerte aquí muchas gracias a ti nada que espero a todo el mundo recuerdo otra vez el sábado el sábado 21 a las 10 de la noche festival de las naciones que venga todo el mundo con una canción favorita porque se las voy a cantar todas eso así como la antiguo con la radio antigua canciones de mi casa ahora muchas gracias espero que hayan disfrutado ha sido una semana bonita intensa también con mucha lluvia no se lo voy a negar pero sobre todo creo que hemos disfrutado en el Soy Sevilla muchísimo 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 el lunes de nuevo les esperamos aquí en su casa en 101 Televisión a partir de las 9 y les aviso que va a haber grandes protagonistas que tienen muchas cosas que contarnos chao chao nos vemos el lunes